¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, tío? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, recuperado. Ayer estaba con fiebre y digo, tengo que venir. ¡Hostia, no me jodas! ¿Te has pillado? El ébola. Vale, perfecto, sin problema. Bien, como no somos perros... Exacto. En principio nos van a matar. El ébola solo lo pillan las monjas. Y los negros. Ah, por lo que sea, a lo mejor. Por lo que sea, a lo mejor. Por lo que sea, a lo mejor. ¿Pero quién lo pille y que salga las noticias como algo importante? En fin. Bueno, nada, Rodo. Antes de nada, porque luego se me olvidan estas cosas y eso. Vamos a promocionar tus movidas. Ok. Que la gente entre donde tenga que entrar, compre las entradas que tengan que comprar, etcétera, etcétera. Ah, yo lo he preparado. No, si quieres, pero bien, o yo. Joder, vale. Entrar en su hilera y... No, 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 no. No han hecho los deberes. O sea, habría que haberse preparado. Ha venido alguien y que el presidente lo digo. Vale, pues en el Teatro de las Aguas. Vale. De vez en cuando, no sé cuándo las fechas, porque me las tienen que dar, pero mi show, mi lucha. Ah, tu lucha. Vale. Ojo, no lo traduzcáis al alemán, porque a lo mejor os hacéis spoiler. Exacto. Es una referencia... Es una referencia al amor. Al amor. Vale, perfecto. Al amor entre gente de otras culturas. Por si acaso la gente se pierde... Al amorgue. ¿Qué es? Al amor germán. Al amor germán. Una cosa, porque a lo mejor la gente se pierde yendo al Teatro de las Aguas, lo que sea. ¿Se puede encontrar esta info en tu perfil de Instagram? En mi perfil de Instagram, que es... Rodo... Ah, vale. Rodo, rebaja, M-M. Exacto. Y aunque no sepáis nadar, podéis ir al Teatro de las Aguas. Eso es, ya está. Es que soy muy malo publicitándome, ¿eh? O sea, por eso no ligo un carajo. O sea, no me sé vender. No me sé vender. Es que es importante. Es que es importante. Es importante, exacto. Poquito a poco. Mira, vamos a empezar. Vamos a empezar diciendo, sobre todo porque entiendo que no quieres que vaya gente al show que no le guste el humor negro. Porque a lo mejor las expectativas... Hombre, si quiere arriesgarse, por mí no hay ningún problema. Claro, pero luego la... Que vayan al show. Luego ya verán. O sea... Luego la reseña te la llevas tú, ¿eh? Ya, pero una reseña cero de alguien que es gilipollas es como un 10 para mí. Vale, pero es bonito. Vale. Ni tal manto. Vale, entonces, bueno, que sepa la gente eso, es humor negro, ¿no? El este. Todo humor negro. Vale. ¿De dónde te viene a ti el humor, el amor por el humor negro? Pues... Yo creo que eso viene un poco de tener dos hermanos. ¿Mayores o pequeños? Uno mayor y uno pequeño. Vale, el de en medio. Eso apunto. Es el puta mierda de la familia. El que nadie quiere. Exacto. Sí, sí, sí. Correcto. A ver, que yo quiero mucho a mi hermano el de en medio, pero a mi padre creo que no le quiero. Que te apoyen, sí, total. Entonces, siempre ha sido peleas y tal, y siempre nos hemos peleado mucho, y entonces yo tenía que ser muy ingenioso teniendo para insultarlos a los dos. Entonces, por ejemplo, mi hermano tenía mucha alergia, tenía la piel escamada, yo siempre le llamaba leproso. Vale. Entonces, al mayor le llamaba troglodita, pero bueno, que es muy pequeño, entonces... ¿Diferencia de edades entre los tres? ¿Cuánto cuáles se les quedaron? El mayor tiene 10 años más que yo. Hostia puta. Sí, mi madre... Tío. Lo tuvo muy joven. No, no, creo que tú y tu hermano Pequín sois condones pinchados. No, fue el mayor. Ah, vale. Fue el mayor. Fue el mayor que lo tuvo con 16. Ah, entonces sí. Entonces sí, claro. A mi madre la echaron de casa, pero luego la aceptaron. Bueno. Pero esto no es una entrevista para mi madre. Esperanza, fíjate. Esperanza. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! Esperanza, un día me viene así lo cuentas tú. Bueno, pero ¿cuánto te sacas con él? Con el pequeño... año y medio. Tío, y no haciais equipo entre los pequeños. ¿Es para joder al mayor? No, no, en esa casa era todo contra todos En esa casa era todo contra todos Sí, exacto Vale, entonces ya está, desarrollaste un poder especial para diseñar como negro Exacto, para insultar y poco a poco fue lo que más me gustaba al final Lo que pasa es que hasta muy tarde no empecé a hacer comedia Porque en España no veía que eso funcionara Porque al final tú cuando ves el club de la comedia y todo eso siempre ves Estaba en el supermercado con mi novia y era un perchero O algo así, ¿sabes? Era como, ese chiste buenísimo Y entonces era como humor todo muy blanquito Hasta que empecé a ver comedia americana y comedia inglesa Y de repente ya había gente diciendo Oye, me he follado un niño Y dices, coño, coño, cosas por fin que me pasan a mí Me siento identificado Es que no puede ser todo tan blanco, joder Mierda Mierda Es raro porque no es mi párroco Pero se parece mucho lo que ha hecho Y nada, y a partir de ahí ya pues me metí un curso de comedia Que supe que se podía hacer esa comedia Y nada, pues poco a poco pues ya Y metiéndome en el mundo de la comedia En esta secta horrible que es Totalmente Muy bonita también En redes sociales, porque esto funciona muy bien Y de repente muy mal ¿Te han llegado a censurar algún chiste de humor negro? ¿La propia red social dices? Sí, claro, claro En TikTok sí Vale Es que TikTok es de chinos Adelante En TikTok fue, creo que fue el de... Mi tío le pega a mi tía Y mi tía le intentó denunciar varias veces Pero siendo ella disléxica Pues ella siempre me llamaba al 160 Y claro, pues ahí Además, ese lo has contado Ese lo has contado también en... Bueno, cuando hemos coincido en... Ah, sí, en Agustin Sí, porque en Agustin Sí, bueno Vale, ¿y cuál considerarías... No sé, a lo mejor es imposible, ¿no? Pero ¿cuál consideráis que es el más bestia que tienes? El más... Joder, no lo puedo contar Sí, sí, ¿por qué no? ¿Lo puedes contar? Creo que no, es que no lo puedo contar ¿Por qué no? No lo puedo contar ¿No lo puedes contar? Yo creo que no lo podía contar Vale, pues el segundo ¿Cómo estás? El... El segundo... Vale, el segundo sí Vale, el segundo El segundo sí El segundo sí El segundo es... Tengo una prima que quiere operarse los pechos Ajá Tiene 14 años y ya quiere operarse los pechos Y le ha pedido a mi tío Que por favor Que le dejen operarse los pechos Y le han dicho que ni de coña Y ahora ella está súper enfadada con ellos Y en parte yo la entiendo Porque, joder, tiene que ser complicado Vivir con cáncer de mama ¡Hola! Oye, pero una cosa Pero, pero Pero Lo que pasa es que ellos no quieren Que se haga con cicatrices En los vídeos de OnlyFans Hay que entender las dos partes Pero me está llamando la atención Que tus dos chistes Que sí has contado Sean misóginos Y haya uno Que no hayas querido contar O sea ¿De qué temática es? Por lo menos dinos así Llevaron a un cómico A juicio Por esa temática Ah, vale, vale Sí, vale Mejor no Mejor por lo que sea Bueno, sí, ya está Quiero que mi carrera aguante Un año más Un año más Una esperanza de vida Exacto Bueno, a ver Decimos antes de nada Porque parece que aquí Dos chistes misóginos Estamos completamente En contra de la misoginia ¿En qué te parece La de Dani Alves? ¿De la tú? No, no Porque a ver Vamos a darle caña A ese señor Por favor ¿Será tú? Dani Alves Sí Gran futbolista Vale La sabe meter muy bien Claro Es que tú pensabas Que como Nacho dijo En plan ¿De qué voy a decir? No, no, no Pero digo Bueno, yo qué sé Pues por hablar un poquito De actualidad ¿Tú ves este tipo de cosas Te dan para hacer un bloque? Es que no hago bloques Ya Es que la cosa es que Yo no hago bloques Yo lo mío son más White liners A lo mejor un poco largos Sí Pero son white liners Premisa remate Vale Hostia, pero ¿y cuánto dura tu show? Una hora ¿Una puta hora de premisa remate? Sí Son 120 chistes ¿Y te lo sabes? Ya Yo no me sé Yo no me sé ¿Cómo coño hago el show? Pues con el móvil Con un pront Yo no me sé las 10 noticias Un pront ¿Tú crees que voy a tener No yo pasta Para moverme un pront En el show Eso Es un iPad Ya está Es sencillo Y si no contratado El pront Vale Bueno, espérate Vale Aparte de hacer humor negro Que eso ya lo hemos visto ¿Tienes alguna habilidad Que nadie más sepa que tienes? Ojo Eh A ver Es que está muy Muy ligada al humor negro Pero me encanta el roast El rostear Vale El rostear me flipa Te sale fácil, ¿no? Miras a alguien por la calle Y dices yo ya sé Sí, más o menos Sí Vale Sí, sí Pero me gusta más hacerlo Cuando es gente conocida Claro Pero porque ahí ya deja de doler Ahí ya es bonito No, al revés Vas más a... Exacto, correcto Exacto, justo Como lo conoces Ah, que tenías cáncer Espera Espera Sí, exacto Sí, pero yo entiendo que Sí, o sea, quiero decirte Si yo no te conozco de nada Y tú de repente Te metes conmigo Y das en el clavo A lo mejor me duele Porque este cabrón Pero si somos amigos Me da igual Si no nos conocemos Me da igual Ya Me la pela Pero yo voy a recibir lo mejor Si somos amigos Entonces me va a doler menos Por mucho que te metas Con lo más sagrado Pero claro Pero eso es lo más gracioso Nos lo pasamos bien Porque yo sé que no te vas a ofrecer Y puedo pegarte más fuerte Eso es, ahí está Eso, para mí es bonito Es bonito eso Es muy bonito Ojo, porque quiero Queremos preguntarte cosas Que a lo mejor aquí no No sé Esta que hacemos mucho últimamente Y que contigo me apetece ¿Cuál es la persona más famosa Que tengas guardada en el móvil? O que consideres Que es la persona más famosa ¿Qué persona famosa? Claro, es que Claro, todo el mundo piensa En plan famosos No, no Es la persona más famosa para ti En este momento En este momento puede ser Esperanza Para mí Claro, alguien que digas Buah, es que A ver, no sabemos tu apellido ¿Tú son apellidos? Si sea apellido No, ay, qué cazos Si es Esperanza Gracia A lo mejor eres famosa O Aguirre No, no soy tan guay Creo que sería Felipe Mateos Vale, bueno, bien Vale, perfecto Podría ser la persona más Cuenta como la mitad Vale Exacto Vale, y la otra media Es medio famoso Algo que odie, Rodo Algo que odie Los gays, los negros No, 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 no A ver, es todo broma Vale, no, es que luego la gente Es todo broma No, es todo broma Es lamentable, pero hay que decirlo Qué gente Pero tú has visto Un trofín Que sí, que sí, que sí Vale Eh, cosas Algo que odie Es una cosa Dígase, es que esto Cuando esto pasa Esto La gente cuando hace esto Mi ejemplo Es que odio Y no es un Efe mío Vale, vale Vale Odio a los A los Hijo de puta Se puede decir Hijo de puta Sí, por supuesto Se quedan parados A la izquierda De las escaleras de metro Muy bien Muy bien A esos Es que les daría Qué puta Les daría una patada Y las tiraría escaleras Para abajo Aunque vayan para arriba Sí, sí, exacto También Aunque estén subiendo Exacto También, también Me gusta Me gusta mucho Perdón porque Le da un poco de asco Porque es lo mismo Que odio yo Pero lo tuyo En versión pobre Yo odio a la gente Que conduce por la izquierda Tío Ay, hijo de puta Hijo de puta Perdón Y a los ciclistas En la carretera No siento mucho A los ciclistas Los ciclistas Dios, qué asco Los ciclistas Qué asco Los ciclistas Pero por su razón de vida Qué asco Los ciclistas Ojalá Ojalá Va A ver Cuidado con decir esto Porque podrían estar haciendo Lo mismo en su casa Sin molestar al transporte Claro, en un melodo Velódromos Existen los velódromos Cuidado con decir esto Porque a lo mejor mañana Sin querer uno de los dos Tenéis un accidente Con un ciclista Y os denuncia Y se mira lo que dijo Si yo tengo un accidente Con un ciclista No es por accidente Aquí declaraciones En ese momento Este programa Desaparecerá De internet Nadie más lo verá nunca Por favor Sacad el clip Porque Que tienen carril bici Y van por la calle Es que no le respetan a nadie Puta mierda A los ciclistas Tendría que ser regal Para atropellarlos Tío, además es que El otro día en Tenerife La gente yendo Por autovías Que dices Pero que es ilegal Y les suda la polla Sí, sí, sí Iban con la bici Bueno, que quieren morir Y ya está Ya está Hemos hablado antes Que dentro de poco Es San Valentín ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que es una fiesta de verdad? Pues de mentira ¿Te gusta o no te gusta? No creo en las fiestas ¿No crees en las fiestas? En las fiestas ¿No crees en las fiestas? Navidad, San Valentín Vale Soy el Grinch de todas las fiestas Vale Bueno, vale Soy el Grinch de todas las fiestas Nada religioso En el momento en los regalos La parte capitalista Solo el capitalismo De la Navidad Vale, perfecto Vale, perfecto O sea, te gusta el capitalismo Pero sin mierdas Vale, perfecto Y no sé Yo creo que ya quedan Poquitas cosas Pero una ley que quitaras A lo mejor Una ley Es todo broma ¡No! No sigues Es porque es mejor dejarlo ahí Es mejor dejarlo ahí Pero es bonito Porque ahora todo el mundo Se va a imaginar Cualquier cosa Exacto O sea, cualquier cosa Perfecto Rellenarlo con vuestra cabeza Pero eso de que Hablando de leyes ¿Has montado alguna vez en tractor? He montado en tractor Eh, no Tío, te has dado cuenta Que ahora Porque Bueno, has visto Lo que está pasando Que hay un montón De tractoristas Y de gente del campo Que se ha echado A las calles Que se están manifestando Para que le paguen lo que toca Para invadir Madrid Yo estoy a lo pego en ellos ¿Sí? Porque no he pillado Un atrasco todavía Yo es que todavía Todavía Todas las personas Ellos van por la derecha Sí, claro Porque son tractores No, no A mí lo que me ha gustado Es que La Guardia Civil Ha cortado alguna Que otra carretera Para que no se puedan manifestar Más Pero son tractores O sea Van por el campo O sea Cogen Esta es la carretera Aquí hay un coche Pasan por el lado Sí Guardia Civil Es más Incluso pueden pasar por encima Si quieren Claro Es que a lo mejor La Guardia Civil No está muy en contra Es el 4x4 Son dos vallas Y un montón de cerdos Entre medias Claro Y entonces Coño Como granjero No puedes atropellar Hombre Pero a lo mejor Te lo pastorean Que yo coger A lo mejor Yo que sé De verdad Vale Pues no sé Tengo un debate en casa A ver si puedes tú Formar parte de él Vamos a cambiar Tendido Así que está haciendo Un poquito de ruido Vale Perfecto Vale Vamos a hacer ¿Me quito esto entonces? De momento De momento Déjalo No pasa nada Vale Cuando alguien te va de casa Ayúdanos un poquito Las sábanas se planchan o no Ojo Las sábanas no se planchan No Pero se cambian Cada dos días ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cada dos días Cada dos días Pero tú ¿Por qué te corres encima De la sábana? ¿Qué haces en la cama? ¿Por qué no usas papel higiénico? Pero no tienes sofá Come Pero tú sabes El placer Que da meterse En una cama limpia Vale Pero Pero es que O sea De recién lavada ¿Tienes un armario Solo para Las sábanas? Tengo cuatro Tengo cuatro sábanas bajeras ¿Cuántas horas ¿Cuántas horas pones a la semana? Cuatro Tres Es que no le veo sentido Tres a la semana Oh Oh La gente limpia Le da No, no Pero es que cada dos días Cambiar la bajera Me parece una barbaridad Una puta barbaridad ¿Por qué? ¿Cuántos los cambiáis vosotros? Mínimo Mínimo dos semanas Y a lo mejor una vez al menos ¡Dos semanas! ¡Qué puto cerdo! Yo tengo la alarma Cada dos semanas En tu puta sábanas Cada dos semanas Te diré que ahí murió Tengo una amiga Que la cambiaba cada dos meses También te digo Bueno Me parece más Eso era bastante asco Mejor eso Y dormía con el perro Y todo Oh Uf ¿Ves? A ver Yo es que no sé si Estoy contigo No sé qué es peor Creo que prefiero Cada dos meses Que cada dos días A ver Voy a ir a lo mismo Que lo de las sábanas Mi opinión Si me la cambian Las sábanas Otra persona Estoy contigo Muy bien Cada dos días A tope Si la lava Otra persona A tope ¿De cuántos kilómetros Es tu cama Como para que te cueste Tanto Cambiar las sábanas No tío Yo que soy un coñazo Que está bien pensado Luego tampoco es tan complicado Que pasa que hay la pereza Es una cama normal Pero yo Yo voy a aplicar Claro Yo creo que Estamos haciendo por tiempo Cuando habría que aplicar La regla Que se le aplica A los blanqueamientos anales ¿En polvos? Va en función del número de visitas O sea Quiero decir O sea Si visitas Pues entonces no las cambiaría nunca O sea Porque es que esto No pero a lo mejor Te pasas muchas horas en la cama Entonces Sí que hace falta O sea como un tiempo Un tiempo en la cama El uso O sea quiere decir Tú que la camisa Dos días Pero tú te das el fin de semana No has dormido En la cama Y vuelves y dices No mira Eso es verdad O sea tú pones un temporizador En la cama Y cada vez que te metes Lo enciendes Un contador Heiger Exacto De la radiación Pero de mierda De mierda Vale Me gusta muchísimo Cuando puedas mirar Cuando no necesitas un microscopio Para verlo Saca De tu cama Cuando con las gafas Te valga para decir Yo creo que no era de ese color A mí me pasa que Esto es asqueroso A mí me pasa que la sábana bajera Se quita sola O sea Hay un día que te levantas Y ya estás súper arroga Pues Hay que cambiar Además ¿No? O sea Tú te levantas Y la sábana hace En plan de Eh pavo Perdón Voy a contar esto Es que últimamente Tati y yo Nos estamos despertando Y la sábana bajera Se ha salido sola Claro Y nosotros la volvemos a poner No, no, no Ahí a tu sitio Es la sábana Como el perro castigado Claro Es la sábana diciéndote Pajo Eh Bastalla ¿Qué buena era eso? Si no la reiniciar Y volvéis a dormir otro día Ya se hace burrullo O sea, yo creo Si no la reiniciáis Y dormís otro día Se va combinando la lavadora Y se lava sola Yo creo que en el momento En el que sale Ya tenéis que cambiarla Porque significa que tiene vida propia O sea, esa mierda Ya tiene tantos Pero mira, yo soy Con las sábanas Tengo mucho toque Ajá Y yo no puedo verlas por fuera Vale Yo no puedo De tal manera Que si yo estoy Follando Ajá Y se sale la sábana Yo no puedo seguir follando Tengo que parar Y meter la sábana otra vez Hostia Y luego ya seguir No puedo Yo creo que ahora mismo Tengo ese toque horrible Acaba de pasar Que claro Has demostrado Que no fidelizas una visita O sea, persona que te visita Persona que se quiere ir Sí Porque te ve metiendo el bajero Mira, yo me voy Mucho antes de eso Pero este toque Este toque que tú tienes De tener que meter la sábana Otra vez por dentro Es malo para follar Pero solo con gente viva En la morgue va de puta madre Exacto No, niños No follas en la morgue Con los muertos es en el suelo Porque así Así no Rodo, hablando de muertos Y de meter ¿Quieres interaccionar con Capi? Pues incluso lo hemos matado Capi está muerto Pues entonces sí Vale Capi tan ovejorro Vale, ya sabes que Capi Es posible que tenga un regalo para ti Y puedes meter la mano Para comprobarlo Pero antes ¿Qué sienten las personas Cuando introduces partes De tu cuerpo en sus cuerpos? Decepción, normalmente Vale, muy bien, Donis Pero lo bonito es que lo sabes Sí, sí, sí Está bien Vale Intenta Se me permite el consejo Explicárselo Bajar las expectativas Y dejar de decepcionarse Claro Vale Ya está, ahí está El consejito que te dejo Porque yo a la vez que divertir Eh... Divierto Se lo diré A la próxima prostituta ¡No, no, no! ¡No, no! Niños Eso está mal Que... Hay mucho no aquí Niños Niños Aquí hay mucho no Siéntete 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 libre Si ya A Capi le encanta la decepción Así que por favor Metenle la mano por el culo Normalmente suelo escupir Para esas cosas Vale, bueno Aquí yo creo que le gusta Puedo ir directamente Sí, a ver Vale Y... A ver Joder Está haciendo muy bien Vale Mira, mira, mira Cómo... Cómo entra hasta el codo Lo piensas que ha sacado la mano Ah, mira Ya ha sacado Lo estoy sacando por el otro lado Lo estoy sacando por el otro lado Vale Es la primera vez que alguien lo saca Por el otro lado del culo ¿Te necesitas ayuda? Eh... Ponle el micro Te sujeto Te pongo el micro Vale Deja la Gaby Para que te puedas poner el micro Oh, vale Espérate Es como... Eso está bueno Como incienso o algo así, ¿no? Algo para quemar y... ¿No? Algo para quemar y que haya... O sea... Un juego de la Segunda Guerra Mundial Qué bien Que no, que parece como... Como la barrita Te pongo yo el micro si quieres Ah, vale Gracias Sí, porque es como... Es esto que pone la gente ahí para... ¿Sabes? Ah, ah... Pon el off Estamos hablando de follar Pon el off, ojo Y además es... International O sea, es internacional Vale Y eso que ha cogido Creo que puede ser que sea una notita Está Adán y Eva Ah, esto es una nota Ah, vale Supongo que sí Capi suele hacer así Vale Para que tu paja de San Valentín No sea tan solitaria Vale, muy bien No, ni pienso en la voz No sabía que las muñecas hinchables Fueran tan pequeñas Pero gracias Nada, Rado, ya está La entrevista se ha acabado El programa sigue, por favor Así que no te vayas No me voy Pero lo que te digo desde hoy Es cierto para siempre Esta es tu casa Así que entras cuando quieras Y dices lo que quieras Ahí está ¿Alguna mesita más? Que te veía como una sedición No, no Ya está, no Quiero que termine este programa Pues seguimos Ahí está Buah